La tierra se abre y varias viviendas quedan al borde del abismo en el Reino Unido. Un deslizamiento de tierra envió cientos de lobos y rocas a la playa de Gales alrededor de las 11 de la mañana del 19 de abril. Las autoridades han evaluado gran parte del vecindario ante la posibilidad de que se extienda el colapso de tierra en ese lugar. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nefin. Las casas de muchos habitantes se acercaron al abismo por lo que decidieron evacuar. Todo esto y más aquí en tu canal de Top Sismos. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nefin. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nefin. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nefin. Las casas de la UNID. Gracias por ver el video.